El homenaje de Ulises a Natasha Haidt El homenaje de Ulises a Natasha Haidt El hermano de la conductora fallecida el 23 de febrero se tatuó su nombre en uno de sus brazos. Los detalles, en la nota. A casi dos meses de la muerte de Natasha Haidt, su hermano Ulises le rindió homenaje. El viernes por la tarde, acompañado de su sobrina Antonella, se tatuó el nombre de la conductora en uno de sus brazos. . Natacha, agradecido por todo lo que me diste, dice el tatuaje que le realizaron. . Días atrás, Ulises había convocado al público a realizar una marcha para pedir justicia por Natasha. . El sábado 27 de abril a las 18 hs, convocó a una marcha para pedir justicia por Natasha, ella desde el cielo va a estar feliz, los espero a todos, escribió Haidt. . El hermano de la conductora fallecida el 23 de febrero se tatuó su nombre en uno de sus brazos. Los detalles, en la nota. . A casi dos meses de la muerte de Natasha Haidt, su hermano Ulises le rindió homenaje. . . El viernes por la tarde, acompañado de su sobrina Antonella, se tatuó el nombre de la conductora en uno de sus brazos. . Natacha, agradecido por todo lo que me diste, dice el tatuaje que le realizaron. . . Días atrás, Ulises había convocado al público a realizar una marcha para pedir justicia por Natasha. . . El sábado 27 de abril a las 18 hs, convocó a una marcha para pedir justicia por Natasha, ella desde el cielo va a estar feliz, los espero a todos, escribió Haidt. . . El hermano de la conductora fallecida el 23 de febrero se tatuó su nombre en uno de sus brazos. Los detalles, en la nota. . . A casi dos meses de la muerte de Natasha Haidt, su hermano Ulises le rindió homenaje. . 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